Una buena y una mala. Tiene que ver con las promesas de López Obrador. La buena es que ya cumplió una promesa. ¿Recordarán aquella desafortunada declaración de que hay menos delitos, pero hay más homicidios? ¿Recordarán eso? No, es que hay menos delitos. Hay más homicidios, pero eso no importa. Total, que se maten todos. Pues tiene razón. Tiene razón López Obrador. Cumplió con su promesa. Efectivamente, en el mes de abril del 2024 hubo más homicidios que en todos los meses que llevamos de este año 2024. Conste que son cifras oficiales. Siempre les presento cifras oficiales. Es decir, cifras del gobierno. Y son cifras que se publicaron el 14 de mayo. Es decir, son recientes y que tienen que ver con el mes de abril. Comparando abril del 2024 con abril del 2023, en este abril del 2024, efectivamente hubo más homicidios. Tiene razón López Obrador. Y comparando el mes de abril del 2024 con el mes de marzo del 2024, efectivamente en el mes de abril hubo más homicidios. O sea, tiene razón. Bueno, está bien. Tenemos más homicidios que antes. Si comparamos enero, febrero, marzo, abril, es decir, cuatro meses de 2023 con 2024, pues prácticamente es el mismo número de homicidios. Es decir, volvió a cumplir. Efectivamente tenemos más homicidios. Pero, 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 ahí hay una regada. Porque, pues, el lado malo de todo esto, esto es lo bueno, lo bueno es que cumplió con la promesa. Lo malo de todo eso es que se equivocó López Obrador. Me da mucha pena decirlo, pero se equivocó. Porque no es que haya menos delitos y más homicidios. Más bien hay más delitos y más homicidios. Conste, repito, recalco, son cifras oficiales. Y efectivamente, en el mes de abril hubo más delitos, delitos, que en enero, febrero, marzo. Desgraciadamente en este país las cosas no funcionan. Y no es más allá de las bromas o lo satírico o el sarcasmo, ya lo habrán notado, sino que, pues, no damos una en el tema de la seguridad. López Obrador se equivoca. Tenemos más delitos y tenemos más homicidios. Esa es la realidad de este país. Recalco que son cifras oficiales. Y detrás de esas cifras oficiales, pues, hay otras cifras que luego, pues, o no se denuncian, o no se señalan, o simple y sencillamente dicen que es esto, pero en realidad es lo otro, y así no la pasamos. Conste que estamos hablando de un mes donde hubo Semana Santa, donde hubo vacaciones, donde hubo no sé cuánta cosa. Conste que estamos hablando de, pues, el antecedente a lo que van a ser las elecciones de este 2024. Tenemos más delitos y tenemos más homicidios. La pregunta es, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer el próximo presidente que va a ser una presidenta? ¿Qué va a hacer? Porque si nos la vamos a pasar, como lo digo todos los malditos días, pues nos la vamos a pasar contando homicidios, contando delitos, contando muertos, contando asesinados, contando eso, contando, 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 y eso de estar diciendo de que este mes tuvo más que el otro, y que este mes tuvo más que el otro, y que este mes tuvo más que el otro, ya, 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 hay que acabar con la maldita violencia y no se ve cómo. No hay un proyecto de vida, no hay un proyecto de nación, y entonces cada mes tengo que decir que hay más delitos, hay más homicidios, hay más delitos, más homicidios. ¿Hasta cuándo por un demonio? Ahí les voy. ¿Hasta cuándo por un demonio?